Joe Biden se posicionó como el presidente número 46 de los Estados Unidos este miércoles 20 de enero. El actual mandatario es el presidente con mayor edad que asume el cargo, con 78 años. El acto de posesión se realizó en el Capitolio de los Estados Unidos, lugar al que llegó el presidente Biden acompañado por su esposa y su fórmula vicepresidencial Kamala Harris, quien se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo en los Estados Unidos. En su primer discurso Biden llamó a la unidad y manifestó que la democracia ha prevalecido. Este es el día de América, este es el día de la democracia, un día de historia y de esperanza, de renovación y resolución a través de un crisol para las edades. América ha sido aprobada de nuevo y América se ha enfrentado al desafío. Tras la polémica generada por el expresidente Donald Trump, al no reconocer su derrota en las elecciones, el saliente mandatario no asistió a la posesión de su sucesor, hecho que no ocurría hace más de 100 años. El presidente de Colombia envió sus saludos a los mandatarios estadounidenses. Como presidente de Colombia, no solamente lo felicitamos a él y a la vicepresidenta Kamala Harris, sino que reiteramos lo que ha sido una relación histórica, que está próxima a cumplir 200 años, una relación diplomática con 200 años de relación entre Colombia y los Estados Unidos. En su primer día como presidente, Joe Biden firmó más de una docena de actos administrativos, destacándose el regreso de esta nación al Acuerdo de París, que establece las medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la lucha contra el cambio climático.